Hola, ¿qué tal? Hoy quiero que reflexionemos sobre otra técnica de manipulación psicopática que es la poda emocional. ¿Qué significa el podar al otro? Significa aislarlo, significa cortar todos los vínculos de conexión emocional afectiva con los demás para terminar como una presa quedando enjaulada. Lo primero que va podando es la estima. Recordemos que al principio todo es un bombardeo de amor, una falsa alegría, promesas del cielo, pero lentamente comienza a poder la estima, la descalificación, la comparación, mira fulanita, qué bien que lo dice, esto que dijiste es una tontería, va podando a través de la descalificación, a través a veces del insulto ocasional, la estima. La persona va perdiendo lentamente la confianza en sí misma. Paralelamente van apareciendo la poda pero a nivel familiar. Tu mamá quiere destruir nuestra pareja. Tu papá me dijo algo que no me gustó, que me dolió mucho porque no es lo que yo soy. Así entonces va llevando y trayendo mensajes exagerados y falsos de que el entorno familiar, en este caso de la víctima, está amenazando el proyecto celestial que ellos están armando como pareja. Así entonces la víctima va perdiendo seguridad en sí misma y a la vez va tomando distancia de los familiares, de la familia nuclear, no contestándole los mails, bloqueándolos por teléfono, dejándolos de ver, etcétera. También va podando las amistades. Desde que estás con esa amiga no me gusta mucho. Ese amigo te mete fichas en la cabeza. También no te está ayudando a crecer. Así entonces la estima, la familia, los amigos y paralelamente va podando los proyectos. Vos no deberías estudiar eso. Eso que estás estudiando no sirve para nada. Ese proyecto que tenés no te va a dejar ningún peso. Cuando la persona lentamente va podando se encuentra cada vez más aislada, fuera del contacto afectivo, hasta que se da cuenta que termina como una presa aislada, enjaulada, encerrada, sin contacto con el mundo externo. Las parejas sanas, felices, jamás podan la estima, jamás podan la familia, jamás podan las amistades, jamás podan los proyectos. Las parejas sanas se construyen en el amor mutuo y en la expansión de cada uno hacia la felicidad. Espero que les sirva. Un abrazo.